En el día de hoy tenemos a una persona que nos acompañó en el primer día, a la doctora Rosita Cui y tenemos también al profesor Anistar Pidado para trabajar, porque el plan de trabajo de hoy se dirige hacia ver más de cerca unos diseños específicos. Esos diseños que vamos a trabajar hoy se tomaron del trabajo que hicimos el primer día, que trabajamos con los focos de investigación. De eso se hizo una revisión, a los diseños más adecuados, que eso es lo que vamos a trabajar. En la mañana de hoy se va a trabajar en un libro una conferencia sobre diseños en general. Después vamos a trabajar con los diseños particulares que ya lo vamos a ir conociendo. Tenemos materiales específicos con los que se va a trabajar. Luego vamos a hacer grupos de acuerdo al foco de la investigación que teníamos, trabajamos con eso y al final que veamos las características de cada uno de esos diseños, un ejemplo de la literatura donde está aplicado ese diseño de investigación cualitativa. Entonces trataremos de ver de qué manera nosotros vamos a aplicar a nuestro foco de investigación esas características. y con eso que vamos a trabajar hasta la doctora, tenemos aquí a la doctora, tenemos al profesor tirado que también vamos a estar en este proceso el resto del tiempo, de 9 a 12. Cualquier dificultad, cualquier situación, estamos aquí para tratar de resolvérsela. Y nada, que disfruten y aprendamos mucho hoy. Así es. Buenos días a todos. Yo estoy aquí como me voy a asustar, porque el primer día llegaron un tanto y yo como que llegaron un poquito a mí, pero aquello lo va sobre ellos, pero tengo. Y ahora manda a hablar de conferencia, pues y eso de palabra de conferencia, a mí personalmente cuando me siento y me hablan de conferencia digo, ay Dios mío, cuatro horas, una doña y hablando, no. Yo voy a hablar un poquito de lo que son los diseños de la investigación. En este caso, particularmente la investigación cualitativa. Para darle a una idea pequeña de lo que es un diseño y por qué es necesario. Para qué nos sirve un diseño, para qué nos sirve entender lo que es un diseño. Y luego de eso, como muy bien le explicó Magda, nos vamos a dividir en los mismos grupitos que estuvimos en un momento dado. Y yo sugerí, sugerí, algunos diseños que podrían aplicarse a ese foco de investigación que ustedes señalaron en la primera vez que nos reunimos. Y dentro de esos focos de investigación, pues hay unas características y hay un ejemplo que ustedes van a ir discutiendo en grupo y vamos a irlos ayudando, como hicimos la otra vez, a ver en qué forma nos pueden ayudar. Así que, conferencia, no. Una conversación informal. Una conversación donde yo les voy a hablar un poquito de esto. Y es informal porque, como muy decía bien, Magda, cuando llegué me recibieron excelentemente yo soy una mujer bien dulce. Cogí una vista y me chico la sangre, tampoco me encontré con la puerta. Anduve y anduve y andé y andé. Hice las dos cosas. Andé y andé. Por todo, la universidad buscando donde estacionarme y Magda me decía, suma y vaya. Ya yo doblaba para el otro lado y subía para el otro lado. Y al final, después de 15 minutos, hice lo que debía haber hecho desde que llegué la primera vez. Me estacioné donde me dio la gana. Donde me dio la real gana y dije, bueno, pues esto lo importante es que yo llegue. Y aquí estoy. Así que esa era mi responsabilidad y por eso estoy aquí con ustedes. Contente de salir porque ya se me quitó el ardor del cuello, que era lo que tenía cuando llegué. Así que vamos a pasarla lo mejor que podamos con lo que tenemos. Miren, jóvenes. Los diseños en investigación cualitativa hay ocasiones en que son necesarios y hay ocasiones en que no. ¿Por qué les recomendamos que utilicen un diseño? Porque el diseño es un diseño, generalmente nos da dirección. Nos ayuda a seguir unos estilos, una forma de hacer las cosas y nos permite seguir una estructura con un paradigma o unos marcos teóricos que ya unas personas que se han dedicado a estudiar. La investigación nos dicen cómo hacerlo. Ese es el caso, que el estudio del caso tenemos a gente como Meriam, como Stake, que en la etnografía tenemos a personas como Margaret Lecomte, que se han dedicado exclusivamente a ese diseño y son los especialistas. Entonces nosotros lo que tendemos a hacer es seguir sus recomendaciones y hacemos el diseño de acuerdo a cómo ellos nos lo siguieron. Pero usted puede hacer una investigación cualitativa sin seguir un diseño específico. Usted puede utilizar las estrategias cualitativas como son los grupos focales, las entrevistas, las observaciones y hacer una investigación que podríamos llamar hasta genérica, que no tiene nombre y apellido, pero sigue siendo una investigación. Así que el propósito a veces es lo que determina el diseño que usted va a seguir. Así que el diseño, si se fijan bien, es un plan general. Un plan general a grandes rasgos que utiliza un investigador para obtener unas respuestas a esas interrogantes que lo llevaron a hacer una investigación. Y ese plan general le dice qué hago primero, qué hago después, qué tipo de estrategia utilizo para recoger los datos, qué tipo de estrategia utilizo para analizarlos y nos da esa guía. Pero además nos permite desglosar las estrategias básicas que voy a adoptar para que sea lo más exacto y que no se vuelva a repetir. Otra de las características que tiene es que estimula la estructura fundamental y especifica la naturaleza global de la intervención. ¿Qué es eso? Mire, cómo yo voy a intervenir como investigador. Voy a ser un investigador participante, voy a estar de lejos. ¿Qué tipo de acción yo voy a hacer? Además, según Hernán de Fernández y Batista, dice que se refiere específicamente a abordaje general que habremos que utilizar en el proceso de investigación. Fíjense que se repite una y otra vez. El diseño lo que hace es darnos guía y estructura. Guía y estructura a lo que vamos a hacer. Va surgiendo desde el planteamiento del problema. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé lo que voy a hacer? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Ustedes establecieron inicialmente qué era lo que les interesaba, qué era lo que les preocupaba, hacia dónde querían desarrollar su investigación. Y dentro de eso, pues entonces buscamos las formas más adecuadas para determinar qué era el diseño adecuado para lo que iba a hacer. Porque si no hubiéramos tenido problemas, no podíamos tener diseños. Si no hubiésemos tenido ese foco de investigación, no hubiésemos podido tener diseños. Pero es que las compañeras se comunes. Fíjense que el otro punto de lo que nos dice es que las fronteras entre los diseños son sumamente relativas. Realmente no existen. O sea, no puedo decir, por ejemplo, pues mire, esto es un estudio de casi no tiene nada, nada, nada que ver con una teoría emergente. O esto es una historia de vida y no tiene nada, nada, nada que ver con una biografía. Pues son estudios biográficos, ¿verdad? Que a veces se ponen dentro de una misma categoría. Pero hay unas semejanzas y unas cosas que no los, que los separan, por decirlo de alguna forma. Lo que quiero que entiendan es que esta palabra diseño lo que hace es ayudar, y sobre todo a las personas que están empezando a investigar, a diseñar, a determinar hacia dónde van a ir, cómo lo van a hacer. Pero que no son camisas de fuerza, no son camisas de fuerza. ¿Qué ventajas tiene? Pues mire, tener un diseño permite evaluar varias alternativas antes de realizarlo. Lo hago de esta forma, lo hago de esta otra, le pongo aquí, le pongo allá. Además nos ofrece seguridad en lo que se va a hacer. Así que volvemos. Les decía que yo como profesora les recomiendo siempre a mis estudiantes que seleccionen un diseño para hacer su investigación. Porque cuando somos nuevos, cuando estamos empezando, cuando no somos expertos investigadores, el tener un diseño nos da mucha seguridad. Nos permite seguir un lineamiento que ya está prescrito para eso y nos ayuda a hacer el trabajo de forma más fácil. Nos permite también ahorrar tiempo y nos permite flexibilidad. Y mejor que nada, nos permite evaluar lo que vamos a hacer. Porque al tener cada uno de estos diseños, unas características, nos permite entonces ir identificando si esas características que debe tener nuestra investigación las estamos cumpliendo. O sea que no lo hacemos a lo que salga, sino que vamos punto por punto en cada uno de ellos. nos permite además organizar y conceptualizar. Estamos dando estas características generales de lo que es un diseño de investigación en el campo cualitativo. Porque queremos ahorita cuando nos reunamos como grupos, que vayamos mirando en qué medida vamos a poder cumplir con lo que queremos hacer como algunas de estas características. Ofrece además conceptualizaciones de lo que se conoce. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información que tenemos, porque recuerden que cuando vamos a hacer investigación tenemos que ser expertos en el tema del que vamos a hablar. Antes de entrar en el campo de la investigación del tema que sea, tenemos que garantizar que hemos leído de esa información, que tenemos bastante peritaje en el tema del que vamos a hablar. O sea, no nos podemos enfrascar en hacer una investigación sin haber conocido nada del tema. El primer paso, el primer paso es conocer del tema. Si no conocemos del tema, no podemos investigar. Así que lo primero que hay que hacer es educarse sobre el tema. ¿Qué otras investigaciones se han hecho? ¿Cómo las han trabajado? ¿Qué tipo de información existe? Y usted dice, pero es que este es mi problema. Pero se abre ese problema suyo. Lo tienen otras personas y usted no se ha dedicado a investigarlo. Ni a ver qué ha pasado con los demás. Así que ese es uno de los pasos iniciales. permite también estructuras cognoscitivas que guían la recogida de datos. Ese diseño también te permite empezar a establecer si esta es mi situación, si este es el problema que tengo. ¿Qué información yo necesito para empezar a entender este problema? Porque recuerden que hablábamos que la investigación no es para resolver un problema. Y mucho menos cuando es investigación cualitativa. La investigación es para empezar a entender la situación, para empezar a comprender el problema. Para ver cómo otras personas lo perciben. Porque la investigación cualitativa no es una investigación grande que resuelve problemas como una investigación para ver si el cigarrillo da cáncer. Cosas así de esa envergadura. Son focos de investigación pequeños. Y como decíamos la otra vez, lo unimos con otras investigaciones que han hecho otras personas y empezamos a entender el problema. A entenderlo. A ver las razones que lo provocan. A ver las situaciones que lo propician. A ver las alternativas que sugieren otras personas para resolverlo. Además, permite esquemas para la presentación de las interpretaciones. Nos dice cómo esos hallazgos los presentaban. Me detengo aquí un momentito y vuelvo de nuevo y regapitulo sobre todo lo que habíamos dicho antes. La investigación cualitativa es preciosa. Yo, como estoy enamorada de ella, me encanta. Me encanta, pero tengo que seguir enfatizando en ustedes, como en todos los que me dan la oportunidad de que les hable de ella, que la investigación cualitativa lo que hace es entender focos de investigación pequeñitos, de un alfilercito. Porque con cinco o seis personas que usted intervenga en una investigación cualitativa, usted no está solo un problema, usted empieza a escarbar. Usted empieza a entender, pero lo entiende a profundidad. Lo entiende completo. Lo entiende dándose el tiempo de la reflexión. De otra forma, lo que tenemos es algo quizás más superficial y no con esa profundidad. mire, esa es la familia de los diseños cualitativos. Mire cuán amplia es. Nosotros hoy vamos a tratar de hablar de algunos de ellos. Hay otros que, por lo complicados que son, y porque ninguno de sus problemas de investigación o temas de investigación tenían pertinencia, pues no los sugerimos. Pero, por ejemplo, tenemos que vamos a agregar un poco con el estudio de caso, porque algunos de sus temas tuvieron el estudio de caso. Y ahí nos va a ayudar, yo estoy casi segura, la doctora Pagán, que se va a unir al grupo que vaya a trabajar con el estudio de caso. ¿Verdad? Gracias. Vamos a trabajar también con la biografía que aquí el doctor, el profesor Tirado nos va a ayudar porque ha tenido la experiencia de hacer biografías y es parte de una organización que se dedica a eso en Puerto Rico. Y no es lo mismo, yo que nunca lo he hecho, que me pare aquí a hablar, a que usted tenga un bibliotecario que ha tenido la experiencia y que comparta con ustedes por así de esa experiencia. Eso tiene mucho más valor que el hablar sin haberlo hecho. Y yo no lo he hecho. Los estudios fenomenológicos también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco también creo que de etnografía. Pero esos son el grupo de diseños cualitativos. Yo creo que no se me quedó ninguno, Liz. Bueno, yo creo que los tengo todos. Pero el estudio de caso es uno de los que más se utiliza en investigación en el área académica. Y no se preocupen por eso porque se lo vamos a dar ya mismo impreso. Etnografía es un diseño hermosísimo que se dedica a entender la cultura. La cultura en el ambiente que sea. La cultura entendiendo todo lo que es el entorno. Ayer precisamente en la clase yo tuve la oportunidad de presentarle a mis estudiantes un documental de un grupo en África de música y cómo se desarrolló ese grupo. Pero lo importante para esos estudiantes era que vieran todo ese entorno y cómo eres la cultura de ese grupo de personas. Todo lo que implica la cultura en ese grupo de personas. Entonces, a algunos de los estudiantes les llamaba la atención que se veía entre ellos a un adulto tomando alcohol y ofreciendo a los niños como de 10 años. Entonces, cómo se veía de lo más normal en aquella cultura el que se hiciera eso. Que cuando hacemos y entramos en los diseños cualitativos, recuerden que nosotros no vamos a juzgar, y sobre todo cuando estamos en diseños como este de la etnografía, nosotros a lo que vamos a es a entender el significado de esas acciones. Entender el por qué la gente hace lo que hace. Si eso lo llevamos al plano de la biblioteca, pues probablemente una etnografía en una biblioteca lo que buscaría es entender, pues mire, por qué los estudiantes que llegan a mi biblioteca no me piden a mí que les ayude y a los que vienen aquí es a sentarse, a abrir la laptop y a trabajar en la laptop y utilizan esto aquí como si fuera una sala de clases, una sala de espera y nada más. Y yo no le puedo dar el servicio que se supone que yo les esté dando. Entienden los estudiantes que vienen a esta sala, cuál es la función de la biblioteca, cuál es el comportamiento que se da entre ese grupo de estudiantes. Y ustedes me dicen, eso lo sé yo, si yo los veo todos los días, si yo sé lo que hacen, ellos llegan por el pablo, se sientan, abren la laptop, se ponen a bregar en Facebook, abren dos o tres, se ponen el iPod en las orejas y se van. Eso yo lo sé, yo lo he visto. Sí, ustedes lo han visto probablemente, pero ¿saben el por qué lo hacen? Se han dado a la tarea de preguntar el por qué lo hacen, han identificado las razones por qué lo hacen, han identificado qué pasa en ese ambiente que propicia esa conducta. Eso lo pueden investigar haciendo diseño. Las historias de vida. ¿Cuánto tenemos que aprender de personas que han pasado por unas experiencias que nos tienen que contar el por qué? Por ejemplo, yo les decía en la clase pasada que me quedé pegada de anoche, en la charla pasada que tuvimos, que cuando yo fui estudiante, a mí me daba pánico entrar a la biblioteca. Yo prefería quedarme debajo de un palito afuera que entrar dentro de la biblioteca. Aquel ambiente para mí era impresionante, me impresionaba. Yo venía de cagua, llegué a Jilopiedra y yo veía todas aquellas cosas y decía, ya hablo, qué bonito, qué grande. Pero no entraba para allá adentro porque aquello me impresionaba. Probablemente mi experiencia podría ser un ejemplo para una historia de vida de cuál fue la función de la biblioteca en mi vida estudiantil y conseguir tres, cuatro personas que le expliquen cuál fue su experiencia, particularmente como estudiantes universitarios y la biblioteca. La biografía, que aquí el caballero es el que nos puede hablar un poco de eso, nos permite conocer de antemano las vidas de personas que tienen unos datos, una información que es rica en conocimientos y que nos puede ayudar a entender el porqué de su vida. La investigación histórica que se puede hacer de forma cualitativa o se puede hacer de forma cuantitativa. Lo que busca es entender el pasado y de por sí la palabra lo dice, es la historia. El análisis del discurso es interpretar la comunicación, interpretar la forma en que nos comunicamos, la forma en que hablamos, las implicaciones que tienen nuestras palabras. Porque nosotros estudiantes, la mayor parte de ellos, hablan con estudiantes sobre todo en las escuelas superiores y me parece que algunos universitarios también. las palabras que votan por esa boca son lagartijos y culebras. Todas terminan en on. Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Te van a decir tres oraciones y de las tres oraciones por lo menos 25 palabras son obscenas. Pues hubo una persona, que ahora no recuerdo el nombre, que empezó a identificar ese análisis del discurso. Y una de las explicaciones que daba era que una sola palabra, obscena, puede tener diferentes significados dependiendo la entonación. Así que tú eres un on, si estás bien chévere y lo saben todos. Tú eres un on, si me hiciste mal. Tú eres un on, si te pasaste de listo. Tú eres un ganso. ¿Qué es un ganso? ¿Qué significa ser un ganso? Esas implicaciones, ese análisis de esas palabras, de esas formas de hablar, de esa comunicación que tenemos, se puede dar muy bien a través del análisis del discurso. La técnica Delfos es una técnica bastante técnica, como lo dice de por sí, y es una forma de verificar mediante expertos unos datos. Y lo que hace es que es como una especie de panel de expertos. Ustedes se acuerdan del oráculo de Delfos. En inglés eso se traduce como al Delfi Method, pero en español la traducción es la técnica Delfos. Lo que hace es eso, es someter una información a unos expertos, que son los más que saben en el mundo de eso. Y esos expertos opinan. Esas opiniones llegan al investigador. Se alteran esas opiniones y se dividen. Por ejemplo, decir, pues fulano dijo que esto era esto, te lo paso a ti, o evalúas. Y es como una especie de evaluación. Es un poco complicado, un poco técnico, pero es bastante interesante. Hay una investigación que hizo la persona que fue secretaria de educación por un tiempito corto de Piñero. La disertación doctoral de Piñero es una técnica Delfos, que la pueden verificar si quieren saber más sobre eso. La etnometodología es otra técnica que utilizamos, pero que a veces la utilizamos en conclusión con otro diseño. Es una forma de entendernos, de entendernos el por qué hacemos las cosas, el por qué hablamos, el por qué tenemos una forma de expresarnos. Ustedes no se han encontrado que a veces vienen personas de otros países y nos dicen a los puertorriqueños que hablamos gesticularlo. Que la mayor parte de las veces que hablamos lo hacemos con gestos. Y había un anuncio en la televisión que un señor le preguntaba a dónde llego y que decía, mira, tú sigue derechito, derechito, derechito. Entonces, allí, para acá. Y después, para allá. La mejor forma de entender eso es pregúntele a alguien. El ejemplo que tuve yo cuando yo llegué aquí. Le dije al guardiado, ¿a dónde voy? Y me dijo, usted sigue por ahí para abajo. Y después allí, que podía ser allá, dobla para acá. Cuando doble para allá, hay una jaldita. Aquí no es jaldita, aquí hay jaldita en todos lados. Cuando usted coge la jaldita y entonces en el árbol grande que queda allí, ¿cuántos árboles grandes hay allí? Entonces, pues, ahí. Ese tipo de explicación, ese tipo de comportamiento, el entender por qué hacemos las cosas como lo hacemos, pues la metodología nos puede ayudar. Los estudios fenomenológicos, que lo utilizan muchos los psicólogos y son preciosos también, uno de los tíos también, es entender el ser humano, es entender a la persona y el fenómeno que ha sufrido. Por ejemplo, los estudios fenomenológicos buscan entender el porqué de la timidez ante un público, que provoca a una persona tener pánico a pararse frente a un público. Los primeros días que yo di clase, yo recuerdo que había unos estudiantes que me decían, profesora, yo tengo que ir a un institucional. Ay, que a mí no me gusta, ando en un trabajo, yo no lo hago. Yo no voy a parar allá de frente y dice, pero tú eres maestro. Y qué cosa en el salón de clase. Sí, pero es otra cosa. A mí eso siempre me llamaba la atención. ¿Cómo un maestro me decía que no se paraba frente a un público? Pues quizás otros profesionales lo podrían tener, pero un maestro que tiene que hacerse frente a la clase todos los días. Pues era para mí un poco difícil. Y eso siempre me pareció que hubiese sido una oportunidad excelente para hacer un estudio fenomenológico, para entender ese fenómeno del temor a hablar en público, sobre todo en el grupo de maestros. La teoría emergente o teoría fundamentada, que nos puede servir como diseño de investigación, pero también nos puede servir como una forma de analizar la información. Pues la teoría fundamentada, teoría emergente, grande teoría, eso tiene muchísimos nombres, nos puede servir para qué. Para llegar a buscar datos, para sacar una teoría de esos datos, una teoría que es media, una teoría que sale de la información que nos dan un grupo de personas. Y por último, la investigación acción, que eso aguanta todo lo que le echen ahí. ¿Por qué aguanta todo lo que le echen ahí? Porque la investigación acción, mucha gente y muchos teóricos dicen que es cualitativa, hay otros que dicen que es cuantitativa y hay otros que dicen, mire, aquí lo importante no es si recoge datos de forma cualitativa o si recoge datos de forma cuantitativa. Aquí lo importante es que la investigación acción se hace para resolver un problema de la práctica, de la praxis, de lo que yo hago, para resolverme un problema y yo hago saco mano de todo lo que esté a mi alcance, sea cualitativo o sea cuantitativo para entender mi problema. Y es investigación acción porque se investiga para tomar acción. Y es cíclico. Y si no se hace la investigación, se actúa y se vuelve a investigar, no tiene razón de ser. Así que la puse aquí porque lo dejo abierto a su interpretación cuando le toque. Para mí no es cualitativa ni cuantitativa, para mí la importancia es para qué la necesito. Y de acuerdo a para qué la necesito, así la utilizo. Así que a grandes rasgos, esos son los diseños de investigación. Fíjense aquí, les quise poner esta tablita para darle un poquito de dirección, porque cuando empezamos a leer la investigación, nos encontramos con una serie de explicaciones que nos crean mucha confusión. O sea, podemos encontrar que hablan de investigación naturalista y que hablan de investigación cualitativa. Hay algunos libros inclusive que te hablan de investigación etnográfica como si fuera sinónimo de cualitativa. Así que usted tiene que entender primero que nada esto, mire. Si buscamos una clasificación general para cómo interpreto el conocimiento, pues solamente hay dos, o es cualitativa o es cuantitativa. Porque si las mezclas a las dos, pues no es un diseño solo, es una mezcla de dos. Así que para clasificación general, diseños de investigación o son cualitativos o son cuantitativos, no hay más nada. Si los clasificamos de acuerdo al objetivo, el propósito que buscamos, ¿para qué realizo la investigación? Pues la realizo para explorar, la realizo para analizar, la realizo para buscar un fenómeno, para explicar, para interpretar, para buscar correlaciones, para descripciones, para buscar inferencias. Ese es el propósito. Así que yo puedo decir, este es un diseño cualitativo, exploratorio, de estudio de casos, todo a la misma vez. Nombres y apellidos corridos. No son excluyentes, a veces son inclusivos. Entonces, al diseño, pues lo que hemos discutido acá. Y la investigación a acción, ¿cómo se le explica? Ahora bien. Ustedes, muchos de ustedes, cuando estuvieron aquí la semana pasada, al presentar su tema de investigación, tratamos, en colaboración con Wanda y con Magda, tratamos de buscar la forma de establecer que diseño era el más adecuado. Así que lo que hicimos fue que yo sugerí, mira, este tema se puede trabajar de esta forma o de esta otra forma. Sugerí dos. Pero, como es imposible que ustedes, en tan poco tiempo, les dio la oportunidad de agregar con dos, decidimos que lo que vamos a hacer entonces es que nos volvemos a dividir en grupos de trabajo, le vamos a entregar unas características generales del diseño que asumimos que es el más adecuado para usted. Y vamos a ver en qué medida esas características usted las podría desarrollar en su trabajo de investigación. Para eso, nos vamos a dividir por mesas y a la misma vez que lo que hicimos la quincena pasada, yo voy a pasar por las mesas y les voy ayudando y dando dirección. ¿Qué pasa? Entonces, nos podría quedar la duda, el interrogante, pero no todos vamos a tener el conocimiento de todos los diseños. Mi idea era que cuando terminamos ese ejercicio, cada grupo buscara un líder que explicara a grandes rasgos el diseño con el ejemplo que van a hacer. Pero eso sería la parte final del trabajo y vamos a ver si nos da tiempo. De momento, lo más importante es ver el foco de investigación que tienen y esas características, como se ha aplicado, ustedes van a hacer. En sus manos las dejo. Gracias. 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 información que están físicamente en la biblioteca. O sea, que son los libros, las revistas, los recursos audiovisuales. Entonces, una pregunta de investigación podría ser cuáles son los factores que influyen en los estudiantes candidatos a graduación para no utilizar los recursos de información que están localizados en la biblioteca. Y la pregunta para identificar la muestra es, ¿has utilizado los recursos de información localizados físicamente en la biblioteca? Una vez identifique que el estudiante, ¿verdad? Pues no los haya utilizado, pues entonces ese estudiante es el que va a ser parte de la investigación. A nosotros, partiendo del problema que muchos de nosotros compartimos en nuestras instituciones, de estos profesores que son bien afines con la biblioteca y otros que no lo son, y los que colaboran mucho, ¿verdad? En el desarrollo de competencias de información y otros que no lo son. Pues partiendo de esa situación, queremos un poco explorar cuáles han sido las experiencias de los profesores, cuando estos eran estudiantes, con la biblioteca. Y aunque no, tal vez no podemos medir un impacto, ¿verdad? De cómo esas experiencias impactan su relación actual con la biblioteca, si nos interesa explorar el tema, ¿verdad? Cuáles fueron esas experiencias del profesor con la biblioteca y con los bibliotecarios en su vida como estudiantes. ¿Verdad? Esperamos identificar el diseño que seleccionamos es la historia de vida, ¿verdad? Entendiendo que la relación con la biblioteca es un proceso social, ¿verdad? Y nuestro entorno en ese sentido. Y queremos estudiar las experiencias humanas, en específico las experiencias educacionales que ha tenido, que tuvo el profesor para ver, para describirlo, ¿verdad? Porque por el tipo de diseño que es, no podemos establecer relaciones directas con lo que le pasa actualmente, pero entendemos que sí, que luego de ver, de hacer estas descripciones de la relación que tuvo el profesor, cuando estudiante con la biblioteca, nos puede permitir, ¿no? Luego explorar otras cosas de esa relación y ver cómo establecer esos impactos más directos. El diseño, pues, nos permite estudiar la experiencia humana, en este caso, como ya dije, educacionales, un diseño flexible, que nos puede permitir hacer ajustes en el camino, en términos de las entrevistas que esperamos hacer. Y como el grupo es bien diverso, tenemos compañeros de diferentes recintos, de públicos y privados, con graduados y subgraduados, esperamos poder, ¿verdad?, entrevistar diferentes poblaciones de profesores. Estamos en el grupo compuesto por Amilcar, Miguel, Natalie y José. En la situación, pues, que hemos identificado, un problema, somos unas instituciones que tienen unas particularidades de una población de usuarios que no tienen una herramienta. La administración, pues, requiere que, pues, le llevemos la mano, de alguna manera, que a veces, pues, crea conflicto con la función de la biblioteca. Entonces, aquí utilizaríamos el estudio de casos y etnografía. Ven cómo esa población llega a la biblioteca, cómo podemos ir manejando que ellos vayan teniendo las herramientas para poder hacer buen uso de la biblioteca como tal. Pues, tenemos esa situación de espacio, la actitud del usuario, el género. El género sería este, cómo es la visión de la población respecto al bibliotecario, si es masculino, si es femenino, y la administración. Pues, pues, cómo conciliar esas distintas, este, componentes de la población. Administración, usuarios, mis tareas como bibliotecarios y cómo satisfacer este, cada, cada, y se utilizaría técnicas de observación y de entrevista. Entonces, pues, este, yo también, este, visualizaría crear como que una empatía que se logra, se logra, este, porque siempre es una población que vamos a tener aquí, pero que si puedes, este, integrar, como se mencionó también en la facultad, integrar a, integrarte tú, creando algún espacio para, con la facultad para hacer una, este, clínica de salud, de psicología, para entonces, pues, poder como tener un ambiente más adecuado. Buenos días. Antes que nada, comenzamos, porque había tres compañeros que no estuvieron una vez pasados, resumiendo la actividad pasada. El tema que yo había escogido, o la situación que se había trabajado, era, en referencia virtual, la visión que tienen los usuarios acerca del servicio, que ellos esperan de este servicio. Porque, yo que escogaría al frente todos los días, pues, veo distintas actitudes. Unas actitudes en la conversación del chat, otras actitudes cuando envían la pregunta, y, pues, eso es lo que queremos. Entonces, ellos nos sugieren la teoría emergente. Y, pues, pensé, pensamos que lo ideal sería análisis de datos, porque tenemos todo tipo de datos ahí, en cuanto a, ¿qué tipo de usuarios? ¿Un graduado, graduado, maestría, graduado, doctorado? Cuando ellos entran, por ejemplo, al chat, o al quiz, te ponen una frase, te ponen una pregunta, no esperan, otro no le haga la entrevista, la entrevista de referencia. Ese es el tipo de situación con la que queremos trabajar. Puede ser también la entrevista, y, ¿qué queríamos mencionar? Después de leer el artículo, que lo analizamos muy bien y que nos pareció muy apropiado, la observación directa y las entrevistas en estructura, acompañando con el análisis de datos. Bueno, pues, el grupo que estábamos reunidos, este, teníamos tres problemas muy distintos que cada uno de nosotros quería discutir. Teníamos a David del recinto de Bayamón, que, pues, le interesaba saber si el área que estaba designada en su biblioteca para investigación en el área de referencia verdaderamente se está utilizando para los propósitos que fue creado. También teníamos otro tema de investigación, que era verdaderamente si los profesores estaban dándole el uso a la biblioteca que deberían darle como parte de su cátedra. Y nosotros en la biblioteca de derechos, pues, estábamos interesados en saber cuáles verdaderamente son las necesidades que tienen nuestros estudiantes en cuanto al uso de las facilidades de la biblioteca y si están usándolas para el propósito también que fueron creados. En términos específicos, pues, nos interesaba saber si las nuevas tendencias de Learning Commons son Research Commons es lo que verdaderamente nuestros estudiantes quieren, que son estudiantes graduados en una biblioteca especializada. Pues, de estos temas nos dimos cuenta que el estudio de casos, que era lo que nos habíamos enfocado como diseño originalmente, pues, en su sentido más puro, pues, no era verdaderamente, no aplicaba a el estudio de estas problemáticas. Así que, entonces, empezamos a pensar ya en un diseño, por decirlo de esta manera, híbrido, en que podríamos entonces utilizar diferentes técnicas para poder llegar a esas respuestas que verdaderamente nosotros estamos buscando que van a afectar la toma de decisiones. Porque pensamos que con un estudio de casos únicamente no íbamos a poder generalizar y no íbamos a poder tomar, encontrar las respuestas específicas que vamos a buscar. Entonces, ya pensamos en que podíamos ampliarlo para trabajar por un lado con técnicas de grupos focales o entrevistas y, por otro lado, con encuestas que a la larga uniríamos los datos de ambas cosas para la búsqueda de decisiones. No entramos directamente. Una vez llegamos a definir eso, que sí, que podíamos trabajar con algo mixto, pues, todavía no hemos pensado en preguntas de investigación y cómo vamos a llevar el proceso. Y a eso pues, lo elaboraremos más adelante. Bien, jóvenes. Nada, decirle que me voy como me fui la otra vez, la primera vez que vine, contenta, satisfecha. Me parece que la motivación, que era el objetivo inicial que teníamos para que ustedes hicieran investigación cualitativa, se ha logrado. Se está logrando y me parece que el entusiasmo que observé cada vez que me moví por las mesas donde ustedes estaban me llevaba nada más que a pensar que hemos logrado el propósito. Todo el mundo está bien caminado. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que nos veamos? Vamos a definir un poquito más las preguntas de investigación. Vamos a hablar un poquito más de cómo seleccionar la muestra, que fueron algunas de las dudas que surgieron cuando me moví por las mesas. Y vamos a entrar entonces a hablar un poco de las estrategias para recoger datos y los instrumentos que se usan para recoger esos datos. O sea, vamos un poquito de las entrevistas, vamos a hablar un poquito de los grupos focales, vamos a hablar un poquito de las observaciones y vamos a hablar un poquito de recogida de datos. Para eso me van a tener que escuchar un poquitín más. No mucho más porque a mí no me gusta mucho hablar así tanto. Pero sí explicarle un poquito en detalle. Le vamos a entregar los instrumentos con la idea de, o por lo menos con mi idea, de que la próxima vez que nos veamos ustedes tengan el muñequito mejor armadito. Que ya tengan un tema, un posible problema, una forma de cómo recoger los datos, una forma de cuáles son las preguntas de investigación y que cuando terminen el trabajo aquí se vayan con un esquema que ustedes saben que es eso, un esquema. Que para hacer investigación tenemos que ser conocedores y expertos del tema. Que entonces ustedes tendrán que salir de aquí a buscar más información de ese tema que les interesó, a buscar investigaciones que se hayan hecho y a sustentarlo. Ahorita pasé por una de las mesas y alguien mencionó que íbamos a hacer un congreso. Si hacemos un congreso el pecho no me va a caber. Voy a andar por ahí con el pecho de acá ya. Así que yo espero que ustedes hagan eso conmigo, yo estoy viejita y que hagan un congreso para yo echármelas y decirle a todos los demás hicimos un congreso y me va a estar lindo. Así que aunque sea por mí hagan eso. Que tengan un buen día y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.